Este es un agave espadín, una característica muy importante de este tipo de agave es que crece en muchos lugares, se acopla al clima, a cualquier tipo de clima, no necesita mucho de la lluvia y además que son muy altos en azúcar, son los que dan mayor producción de mezcal. Pues no es que el agave espadín no sea un agave bueno, yo pienso que sí es bueno porque también lleva su trabajo, o sea cuidarlos, el cuidado que lleva este agave también implica mucho, no solamente que sea un agave muy común, sino que también implica el cuidado desde pequeñitos hasta que estén muy grandes, pero siempre hay un trabajo detrás de esta planta. Gracias.